hola estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo voy a mostrar otra vez toda mi colección y hablaré un poco de por qué tengo ciertas piezas en la colección alrededor son unas 250 piezas y bueno vamos a mostrarles y hablar un poquito de cada una bien me gustan los cuchillos las navajas se notan hachas y los he ido coleccionando ya de hace unos años para acá de cuando yo era muy pequeño mi mamá me regaló una navaja y era muy parecida a una que está por acá esta está y viene siendo así algo como si la fuera la 005 por decirle de alguna manera me regaló una de esas para que me defendiera porque vivíamos como en un rancho y andábamos en el campo y ocupaba algo para pues para tener aquí después de 005 pues estará la 003 por decirle también alguna manera porque estas son muy similares a lo que viene siendo la 007 que viene siendo esta es una 007 esta es una 007 pero también está una que es la puras cachas de madera que es esta y pues también conseguí después esta que es como si fuera una boc pero del tamaño como de la 007 son navajas algo grandes no tan grandes como esta navaja que está aquí vamos a cambiar la 007 es la de la timbre un verdadero a un stall ahí está este pequeño navajón la bonita pieza no se me hace que es algo muy como para darle uso porque tiene un remache muy pequeño no sé si sea muy fuerte pero es muy buena pieza para la variedad así tienes una navaja muy grande y también una muy pequeña como la que tengo por acá esta chiquitilla de aquí esta pequeñita es una de acero damasco pero es damasco de las que son en chino o sea es una como como un patrón soldado no es tanto así como un damasco pero está bien bella está bien bella esta pequeñita y es una otra curiosidad que tengo la más grande mis navajas y la más pequeña no esas son las navajas porque también tengo los cuchillos ahorita el más pequeño de mis cuchillos vendría siendo el que me acaba de llegar de doble o knifes el tan esperado companion que por la cuarentena por esa contingencia nos tardó un poquito en llegar es el más pequeño que tengo lo más grande están por allá atrás sería como cuchillo cuchillo más grande vendría haciendo este boy hoy en la mitad o si porque más grande que él no sé este amigo roger hizo su versión de un cocrí y acá también tenemos otro par de cocrís un cocrí cocría más más clásico más como que orientado a lo que es el cocrí y la versión de cold steel está muy bueno también de hecho yo los cocrí los conocí por los comerciales de cold steel que veía en internet no tanto porque yo haya conocido sobre ellos antes no a ver vamos ahora a ver de este lado bueno estábamos con los cocrí también tengo otro cocrí muy interesante hagamos una pequeña pausa bien seguimos estaba diciendo que si cocrí es este de aquí en una compra por ebay una riesga que dice la verdad no puedo quejar fue muy poquito dinero y dije a ver que llega y llegó esto y la verdad se quedó como para el recuerdo la colección lo tengo lo más surtido que se me ha ocurrido yo me gusta tener variedad diferentes aceros diferentes estilos diferentes tipos tengo de cocina de casa tácticos de supervivencia de frente sólo así que empleos lo que viene siendo las navajas o cuchillos en este caso y manoplas también tengo manoplas es la del diario es ligerita es delgada es la que uso diario y pero una manopla de verdad que si es peligrosa a mi ver es esta de acá esta manopla hoy atropello esto a ver porque esta manopla tiene este pico y este pico cuando uno pega con la manopla porque se me ha tocado pegar muy raro que piques que tires así y atines con los picos la verdad casi siempre por la desesperación por el estrés por las prisas por lo que sea uno lo que más hace es dar martillazos cuando traes esto entonces esta que tiene este pico es un poquito más pesada no como decía la colección tengo de varios países por ejemplo están estas navajas son así como que lo que últimamente he estado buscando esta es la okapi una navaja tradicional de sudáfrica y tiene unos adornos muy padres aquí en lo que la cachan y dice okapi mading sudáfrica está muy bonita lo curioso que me la mandaron de grecia una navaja de sudáfrica la clásica en la opinión francesa pero también hay otra navaja francesa que todavía no tengo que es la la guión en algún momento la voy a adquirir pero también hay otra navaja francesa que es esta el dow dow tiene unos grabados muy bonitos es una navaja bastante bastante bonita y algo sencilla se fija en el sistema de bloqueo no tiene el sistema de bloqueo en sí pues así como que a lo duro ahí y luego cierra no así o sea no no tiene un bloqueo muy similar el sistema se me hizo muy parecida esta navaja al higo no kami japonés que por aquí anda uno a ver vamos que tengo dos higo no kami aquí está este fue mi primer higo no kami higo no kami este bloqueo es tú lo haces con el dedo es con estas navajas son de acero de alto carbono son dicen que son muy muy resistentes en lo personal lo que sí vi es que son muy oxidables aquí se ve muy oxidable tengo otra déjenla ubicamos aquí está el otro no kami lo tengo es muy parecido nada más que este si viene en en bruto no viene pulido totalmente se viene así en bruto una parte y pues según era diferente cuando lo encargué y me llegó muy parecido lo que viene siendo de esto pero las hojas si son diferentes se nota no también aquí mismo ya estamos viendo un tranchete entonces de mis piezas así de las viejas de las antiguas se supone que es de una época muy antigua de segundo de la época de la revolución digamos que mínimo si se nota que está muy viejo un tranchete otro este esta navaja es de marca MAM es de Portugal también son muy sencillitas muy básicas estas navajas pero pues estamos buscando ahora sí que tener de varias partes y esta es la que conseguí hay otros modelos de de esta marca de la MAM pero ahorita por el momento nada más tengo esta y ya vemos una ligera pausa ok nos estábamos quedando sin pila pero ya continuamos con el vídeo otra que me quedé por aquí la esta navaja Antonini esta navaja es muy parecida a lo que viene siendo la opinel el sistema es también así no es no gira toda la virula gira nada más esto el bloqueo pero este esto para que no se cierre para cerrarla igual para así no es muy 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 parecida a la a la opinel pero tengo entendido que es italiana Antonini se me refleja aquí bastante Antonini ya la llené toda de dedos otra y aparte pues otras cosas son las que son las marcas conocidas como ejemplo la la Victorinox Vogue Kudeman se la compró un camarada aquí de de La Paz Marques compró Lansky usa Lansky mi Lansky del diario yo uso del diario siempre una Lansky esta como retiene el filo como aguanta como se siente macizo me salió muy esta navaja es muy buena yo la recomiendo bastante y es barata no me costó más de 400 pesos y la verdad muy buena navaja ahora voy a esta navaja no conocía la marca pero se supone que es acero de 2 acero de 2 entonces pues vamos a probarla en una de esas en un video más a futuro de hecho eso es algo que quiero hacer los siguientes videos quiero comparar así por ejemplo esta navaja Lansky es acero es acero del 9 cr18 bueno capaz que el 9 cr18 porta mejor el de la Lansky que el acero 7 cr17 de la de la uncle henry este este es cuchillo aunque el henry es 7 cr17 y también tengo en ese acero tengo bastantes cuchillos por ejemplo hay que podría ser comparar este con el del si van este es chino también es 7 cr17 habría que comparar cuál de los dos es mejor reteniendo el filo y son las únicas pruebas que yo haría yo no les hacería prueba de algo más violento por ejemplo este este cuchillo que ya estoy por aquí es de finlandia es el como se llama este el rapala cuchillito para para el pescado también quiero ver que tan bueno sale reteniendo el filo porque pues hay que tener variedad este es con acero 65nm cuchillo bebé me gustan los cuchillos pequeños me llegue a dar cuenta después de los cuchillos de doble o como este que los cuchillos pequeños son muy prácticos portables y y de por este por este cuchillo empecé a allá a tener cuchillos pequeñitos como este como por ejemplo está un queibar por ahí que también funciona para así pequeños este este y bien puedo alargarme aquí mucho tiempo hablando de las navajas por ejemplo las estamos con las navajas chinas o las ganso navajas bastante bastante buenas las ganso la verdad no sé por qué salieron baratas cuando estábamos comprando ahorita ya no están tan baratas y pues por ejemplo aquí tenemos una otra 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 crey de la uncle henry buck esta marca esta navaja quien sabe que sea la verdad dice que es en estados pero quien sabe es una de las antiguitas que llegaron por acá y también tenemos las chinas que pues pues son más vistosas que buenas no las mtec una bastante como le llaman para acoso pero me gustan hay que tener de todo siempre estoy con esa idea aquí están las smith and wesson screed y esta es acá marca pastor alemán también es algo raro no la había escuchado y se supone que es mexicana y en los cuchillos pues ahora sí que tengo que mencionar hacer una mención honorífica a mi cuchillo favorito si un día me dijeran escoges cinco piezas porque todas las demás se van a ir entre esas cinco piezas estaría este este cuchillo me lo regaló mi novia ja por eso lo que es más interesante es que es una sola hoja y y es no marco acero japonés me imagino japán y es muy pequeñito muy pequeñito muy pequeñito entonces pues por así que por valor sentimental está entre los cinco piezas que me quedaría si tuviera que decirles adiós otra pieza sería dónde estás aquí está este cuchillo me lo regaló mi papá este cuchillo de tener que será unos 28 años no me acuerdo que todavía vivíamos allá en la ciudad de méxico antes de efe luego nos cambiamos al rancho y ahí mi papá me lo dio ahí se le echó a perder lo que tenía se le hice de cuero la empuñadura y la de hecho también la funda se le hice de cuero porque se le echó a perder la que tenía estas estas eran las cinco piezas que me quedaría y pues esa es la idea hay que hablar también de los cuchillos choyeros no se me vaya a olvidar los cuchillos de aquí de la paz adquirí este machete oh señor machete vean esta belleza cuerno grabado y está de lujo me gustan los cuchillos artesinales de aquí de la paz digo no es por comparar pero por ejemplo aquí tengo uno del maestro abram sabaleta y la verdad también está muy precioso está muy grueso y es es una es una artesanía diferente este también es de abram sabaleta me compré los dos de hecho al mismo tiempo mira que bonito está una preciosidad de cuchillo pero es una o sea están preciosos pero los de aquí tienen ese grabado más artesanal todavía por acá debo tener otro tengo cuatro cuchillos por ahí por ahí por ahí por ahí si lo encuentro ahorita lo muestro pero sí mmm aquí está vean vean qué bonito está este esto es hueso y el de acá es cuerno y de cuerno también tengo allá este de acá cuerno y este es plástico creo que usan pedazos de cubeta no sé que usarán porque allá en las ánimas tengo un vídeo ahí donde explico de la comunidad de las ánimas y son de muy escasos recursos y creo que ni luz tienen también pues mi hacha vikinga esta también está preciosa y atrás tengo un cuchillo artesanal también hecho por otro maestro de ahí del grupo y pues ahora sí que tengo casi 250 bellezas ahorita son 247 y vienen tres todavía están pendientes por llegar o sea que ya yo este año ya no compro nada y no creo que me alcance así que el tiempo para hablar de todos así quería dar una pequeña así los line tools antes tenía mucho line tools me hice adicto a ellos porque son baratos y bonitos pero ya lo veré nada más quedan los que están así como curvos aquel de allá me quedé cuatro piezas o cinco de los line tools al experimento por ahí tengo un vídeo donde hice este experimento con el cloruro férrico y pues bien ahora sí que hay un poquito de todo en esta colección mía ahora sí también está la wegener del abuelo la marca competencia de la victorinox hace algunas décadas pero también son las cinco piezas que salvaría si tuviera que salvar algo y pues si hay de todo de todo hay que llevar que llevar tengo dos aquí está una que llevar una tosia y esta otra que llevar que está por acá this one CRKT tengo estas dos de acá y también está una por acá la snap clock también hay de marquita y eso es lo que voy a hacer la idea ya que tengo tanta pieza la idea va a ser hacerles pruebas de corte a todas y hacer una especie de como de grada de estadística y ir viendo por ejemplo un ejemplo esta Sog cortó a 50 pedazos de cartón 50 veces hasta atrás y guardarlo y esta cortó a 55 y esta Milwaukee cortó 20 y así ir así como que así más adelante por ejemplo alguno de ustedes alguien de y el grupo de internet que se tocó mi vídeo dice no se me antoja comprarme no sé una navaja estas pero no sé esas en los 5 cr3 no confío en él y en mi vídeo a lo mejor yo ya le hice la prueba de corte y con la comparas con esta otra Sog que esta corta un poco más porque 7 cr17 a lo mejor te sirve a lo mejor no digo vamos a ir haciendo eso con todos estos filos que tengo aquí y bien sería todo por el momento cambio y fuera